Esto es un teléfono de tapa. Y de casualidad van a decir algunas personas por ahí. Pero, Benti, eso todavía lo usa mi abuelo. Pero antes tener esto era como la más moda de ese tiempo. ¿Pero saben qué era lo mejor? Exacto. Podías hacer esto. Hola, ¿quién es? Si estabas muy enojado, podías destapar tu furia, tu ira. No lo vas a marcar nunca más en tu vida. Hola, este tipo. Pero la Netflix, tú te sentías como Thanos usando este celular. ¿Tenían cámara? Sí, algunos. Pero esta cosa de la cámara era como ver desde la mirilla de tu casa. O sea, WhatsApp, no. Facebook, no. Twitter. Bien, había unos que saben cómo le hacía. Se le podían hacer así, mira. Te podías poner esto con una funda en el cinturón, por Dios. Apuesto a que otros por allá van a decirme. Ay, pero, Benti. Huevo. Pero si mi abuelo todavía sigue usando eso. El teléfono. Y también lo del cinturón. La verdad es que no sé cómo le hacía, pero estaba muy cool. La verdad no entiendo qué onda. Y así termina la historia del día de hoy. Y así termina la historia del día de hoy. Y así termina la historia del cuadro.